El hogar de Azorrilla se trasladó hacia 1819 o 1820 con sus dos hijos menores, Rosario y Guillermo, a la casa que Goya tenía en las afueras de Madrid, la Quinta del Sol. Allí, a partir de 1821, sabemos que Rosario aprendía a dibujar y a escribir a la vez con el maestro. Son dibujos que se conservan interesantes porque muestran sus primeros pasos, muestran trazos también de su maestro entonces y muestran su estilo completamente diferente de lo que luego vamos a ver tras su formación francesa. En Burdeos, a partir de 1824 o 1825 seguramente, Rosario Béis comenzó a acudir a las clases de dibujo y pintura que impartía Pierre Lacour, un pintor francés neoclásico. Esta obra que está a mi izquierda, de la cual tenemos, por suerte, el dibujo previo y la litografía final, es una de las más destacadas de este periodo. Es importante por técnica, porque es una obra muy cuidada. Representa una alegoría del general Spoz y Mina. Este general liberal organizó un ejército de exiliados liberales españoles que estaban en Francia para invadir la península e intentar derrocar el gobierno absolutista de Fernando VII. No lo consiguieron, fueron derrotados en Vera de Vidasoa y poco después de esta derrota, Rosario hace esta obra. Representa a España, liberada de las cadenas del absolutismo por el genio de la libertad, o el ángel de la libertad, que a su vez está señalando al fondo al general Spoz y Mina. La libertad, que a su vez está señalando al fondo al general Spoz y Mina.